¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo otro bizcocho básico para la serie de recetas fáciles. Esta vez es de naranja y me parece un bizcocho imprescindible si os gusta este cítrico tan rico. Además es perfecto para comerlo solo o acompañado por ejemplo de una ganache de chocolate negro, ya que el chocolate y la naranja me parecen una combinación irresistible. Como siempre en el vídeo os explico paso a paso la receta para que podáis disfrutar de este delicioso bizcocho. Así que si quieres saber cómo se hace pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer este delicioso bizcocho vamos a necesitar Harina de trigo común todo uso Azúcar Aceite de oliva suave Si no lo conseguís lo podéis sustituir por aceite de girasol o de maíz Huevos Yogur natural Ralladura y jugo de naranja Y polvo de hornear o levadura química Empezamos batiendo los 3 huevos a velocidad alta durante 5 minutos. Debemos batirlos durante todo este tiempo para espumarlos y que aumenten su volumen. De esa manera el bizcocho nos quedará súper esponjoso. Cuando veamos que ya estén más blanquitos y han espumado un poco añadimos el azúcar y batimos durante un minuto más. Ahora añadimos el aceite de oliva suave. Si lo preferís lo podéis sustituir por otro aceite como por ejemplo de girasol, de maíz, de canola o algún otro aceite vegetal de cocina. O si queréis también se puede hacer con 140 gramos de mantequilla previamente derretida. La mezcla de yogur natural Hecho esto añadimos el yogur natural, preferiblemente sin azúcar. Si solo conseguís yogur natural azucarado también lo podéis utilizar. Pero en ese caso os recomiendo quitar 1 cucharada del azúcar de los ingredientes. También podéis utilizar yogures de sabores para darle otros matices al bizcocho. Por ejemplo con yogur de coco queda muy rico. Y si no queréis utilizar yogur lo podéis reemplazar por la misma cantidad de leche. Aunque la verdad es que con el yogur la mezcla queda más cremosa. Y ahora llega el turno de darle sabor a la mezcla. Para ello añadimos el jugo de naranja natural recién exprimido y la ralladura. Os recomiendo rallar solamente la parte naranja y nunca llegar a la parte blanca de la cáscara porque amarga un poco. Una vez mezclado sobre un colador añadimos la harina de trigo común todo uso junto al polvo de hornear o levadura química. Y lo tamizamos todo junto para evitar grumos en la masa. Hecho esto con la propia batidora apagada mezclamos un poquito hasta que no haya riesgo de que la harina salga volando. Y ahora si batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora. Recordad que si batimos suavemente no desarrollamos el gluten de la harina y obtendremos un bizcocho bien esponjoso y tierno. Cuando ya no veamos restos de harina en la masa la tendremos lista por hornear. Para ello utilizo un molde de aluminio de 18 cm de diámetro. Este molde no es desmontable por eso yo prefiero ponerle papel de horno o encerado para evitar que el bizcocho se pegue a las paredes del molde. De esta forma ya veréis lo sencillo que resulta desmoldarlo luego. Una vez listo vertemos toda la mezcla en su interior. Y nos lo llevamos al horno que tenemos precalentado a 180 ºC con calor arriba y abajo sin ventilador. En unos 50 o 55 minutos el bizcocho estará horneado pero eso depende de cada horno. En mi caso tardó concretamente 53 minutos. Pero lo mejor es pincharlo con un palillo o un cuchillo antes de sacarlo del horno para verificar que su interior está cocinado. Recién sacado del horno lo dejamos sobre una rejilla para que repose durante 10 minutos. Ahora está muy caliente y si lo desmoldamos se puede romper. Pasados los 10 minutos, aunque todavía quema un poquito, debemos desmoldarlo para que no se cree humedad en el interior del molde. Como veis es muy sencillo desmoldarlo y retirar el papel encerado o de horno. Y así ya lo podemos dejar enfriar por completo sobre una rejilla. Una vez frío ya está listo para disfrutar. Como veis yo lo dejo reposar boca abajo para que las marcas de la rejilla queden por debajo del bizcocho. De este modo la superficie nos queda totalmente lisa. Y así también dejamos los bordes perfectos por si queremos utilizar este bizcocho para hacer una tarta de buttercream o fondant. Aunque ya os digo que este bizcocho así tal cual es perfecto para desayunar. Además es muy sencillo y no requiere muchos ingredientes. Y lo bueno es que también se puede hacer a mano con unas varillas. De hecho lo único que necesita más dedicación es batir los huevos al principio. Pero el resto es súper sencillo. Y como veis al final tenemos un bizcocho tierno súper esponjocito y con un sabor a naranja muy rico. Espero que lo probéis. Si te gusta la receta dale al me gusta y compártela para que la vean tus amigos o familiares. Y quizás te la hagan algún día, quién sabe. Suscríbete a este canal, a nuestro canal personal y síguenos en Facebook, Twitter e Instagram para conocer más novedades. Tienes más información en la descripción de este video. Y ya nosotros nos vemos nuevamente este viernes con otra deliciosa receta. ¡Hasta pronto Cupcakers!